¡Eeeeh! Escucha como te parto, novato La verdad que en esto yo rompo tu contrato Yo no pienso matarte, solo vengo a crucificarte Porque estás en medio de mi acto Lo hago siempre muy tranquilo Crucilo acá de rapper, como a vos vos sabes Siempre los castigos Yo no pienso frenarme, tampoco trabarme Porque alguna vez me trabe, pero con vos no, amigo Vengo rimando tranquilo, la verdad que te fusilo Con esto que sale fino, yo no soy ningún adivino Tomar el bendicir de la vida Porque tu puerta de entrada es la mía de salida Yo voy a poder contigo, hermano La verdad que en esto yo lo hago bien salvado Vengo a disfrutar de helano Con este chill, con este biperro, partiendo el pan ¡Vamos! 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 Perdóname, voy a ser tan daño No sé, para que por lo menos la batalla no me muera de aburrimiento Tienes que saber tratar de hacerlo con más segundos Ya como estoy rafiándolo, hago tranquilo Esto me sale saber por qué son los sonridos vatos Me sale por los felices porque tengo talento nato ¡Oh! Oh! ¡Oh! ¿Algún mi? ¡liamo! Páila Le vas tiras, chaval La batalla es tal grande, espero, saber por qué en esta batalla yo me en medio, porque por lo que veo el tulibé vas a tirar cruzaña, así que en tu cruzaña ahora se lo sugiero, por lo que veo rapear hasta hace cuatro meses, no sé por los agotes que te da que son puras estupideces, los tiempos que pasé esa presencia, ese momento era el adicto tirar a gotas con inteligencia, pero ahora hay que madurar, hay que tratar de tenerme baja versatilidad, rapear, acordar con la verdad, yo prefiero hacer más pronuncias, más productivos y golpear, y que mis golpes si sean daninos, como vos, es que lo vas a hacer, pero mi clase es más alta y es por eso que mi golpe no lo vas a poder ver, así golpeo yo y perdoname, disculpame que podes decir que tu estilo de una yo me lo trague, no hay que ser sincero, hay que ser adicto, los cuernos eso te lo vas a tragar, y por ser estricto, vos querés darse alquil fino. Mucho rapear lo hago bien tranquilo, no importa cuantos meses lleve yo mi amigo, si hablas con inteligencia, vos tenés la esgencia, porque acá yo te castigo, con el flow yo te derribo, derribo tus muros, hago un conjuro, no podes con el mío, porque yo lo estructuro, conjuro, buro, buro, la verdad que te ejecuto, con el flow que sale duto, vos sabés que vos sos puto, no podés conmigo, la verdad que el agua tranca, es verdad llevo hace poco rapeando, pero de la inteligencia sale la fluidez, la fluidez, solo va a salir la maldita fragancia, voy caminando, buscando yo lo que siento, hago hermano, la verdad que no pierdo el aliento, así que te voy punchline, ese ring, te mato el acerrín, yo no pierdo ni el aliento, me voy concentrando, lo hago siempre tranca, las rimas que tiro, vos sabés que pusilo la roma conmigo te llamo. 1, 2, 1, 1, Manuel, aplausos para...